Mi abuelo era médico, mis tíos médicos, mis padres médicos, y yo farmacéutico. Me decía a mi abuelo el intruso, pero bueno, yo ejercí poco de farmacéutico, empecé una carrera en investigación, investigación en salud pública, donde estoy haciendo el máster en salud pública y doctorado, y luego encontré otra carrera, que es la carrera de la gestión de la investigación, que es a lo que me dedico yo. Y me dedico a ello en la Fundación Fisabio, en la Juan Frees, la Fundación Fisabio, el edificio blanco que está aquí, el edificio que se cayó, me dice, ¿dónde trabajas? El edificio aquel que se cayó, es el edificio que se cayó. Pues ahí está la sede central de Fisabio, de la Fundación Fisabio. Y digo la sede central porque en realidad Fisabio es un ente bastante más grande, que cubre 18 de los 24 departamentos de la Comunidad Valenciana, y gestiona la investigación también de 5 hospitales crónicos y de larga estancia, y del centro de transfusiones y transplantes de la Comunidad Valenciana. Es que al final, como no se os digo, nos vamos a quedar aquí en familia, no os voy a contar el rollo. Fisabio son estas, como tendréis la presentación de hoy, que tampoco esto para salir bien en la foto, pues, está muy bien, pero tampoco ha impresionado nada. Y yo vengo del área de gestión de proyectos de IMAX de Masina. ¿Y a qué nos dedicamos en el área de gestión de proyectos? Pues, en la gestión de proyectos subimos tres fases, desde la dinamización a la preparación de propuestas y la gestión de proyectos. Lo que más nos gusta a los gestores de proyectos es hacer la fase 1 y la fase 1, la más chula, es trabajar con investigadores y investigadoras en crear algo que puede tener muy buena pinta a la hora de ser financiado. Por desgracia, lo que más nos dedicamos es a la gestión de los proyectos, al día a día de los proyectos. La dinamización lo que hacemos es esta parte del asesoramiento. Asesoramos a los investigadores en cuáles son los programas más adecuados para su investigación, luego establecemos guías de contacto con otras comunidades, con otros grupos, con las que se encuentran sinergia y formamos estas alianzas de consorte para presentarse al proyecto. La reparación de propuestas se realizamos en la visita de la convocatoria, reuniéndonos con los investigadores para ver cómo podemos organizar el trabajo y asesorarnos sobre la estructura del proyecto que puede tener. Donde más trabajamos, donde más parte de nuestra vida ya se pone, es en el desarrollo del proyecto, en la supervisión del cumplimiento del sito, en la ejecución presupuestaria, en las compras, los pedidos, todo este tipo de cosas hasta el final. Yo sé, cuando hacéis investigaciones un poco rollo, porque estamos ahí detrás, pero bueno, es necesario para lograr ejecución del proyecto. Organizando las certificaciones periódicas, identificando los resultados como susceptibles de transferir. ¿Cómo ayudamos a los investigadores a buscarlo? Pues, por un lado, dentro de nuestras entidades, todas funcionamos igual prácticamente, identificamos aquellas líneas de investigación estratégicas, y vemos cómo se pueden alinear con los programas y los marcos de financiación establecidas, a nivel nacional e internacional. Identificamos los grupos a través de la actividad que tenéis, y lo que queréis estar obteniendo es por todas las empresas. Es decir, hacemos una búsqueda también entre todos los grupos, o todas las, ya no hace falta que sea un grupo, ya las personas que hacen investigación dentro de nuestra área de influencia, y buscamos a ver qué están haciendo, y vemos si están alineadas. Luego, la parte productiva también, la parte igual de frente de proyectos, o sea, alguien que me sacó una idea de proyecto, y nos diga, oye, pues estoy pensando hacer este, no gustaría hacer esto y esto otro. Y cuando se hacen los programas de trabajo, para ver cómo pueden encajar, o cómo pueden enfocar su investigación. Hacemos análisis para ver las convocatorias, que están aquí, para ver las que conocemos, para que podamos ver qué requisitos tienen, los procedimientos, los resultados que pueden estar esperados por la área financiadora, y realizamos simbolística y fusión de convocatorias, que no es para ahora lo desarrollaremos más. Y luego, como os decía, asesoramos sobre la estructura del proyecto, adecuándola a las particularidades de cada una de las convocatorias. Porque convocatorias hay muchísimas, hay mucho tipo. Aquí os he puesto unas cuantas, unas colegias, nosotros en el FISABio habitualmente participamos, y nuestros investigadores y investigadoras suelen concurrir. Es autonómicas, nacionales, internacionales, y la gran pregunta aquí sería, porque yo parto de la base, igual habéis hecho algo de investigación, espero relacionarnos con investigación, pero vamos a partir como de los primeros pasos. Alguien viene y dice, oye, yo como me entero estas convocatorias, ¿cómo sé cuáles están abiertas o cuáles se van a abrir? Pues sabéis que las convocatorias son, o bueno, si no sabéis lo digo yo, son círculos, ¿vale? Periódicamente se presentan y normalmente suelen seguir casi siempre la misma calidad. A veces le afectan cosas, igual que a todos nos afectó el virus maldito que nos cambió la vida, a las convocatorias también, cuando llegó la época de COVID, tras toco todo el tema de financiación, y de repente nos encontramos en un campo completamente distinto, se habían recortado de convocatorias, se habían cambiado de convocatorias, convocatorias que venían de una manera, ya no eran iguales, cambiaron los periodos, pero bueno, ¿cómo me puedo enterar? Pues aquí, más o menos conocéis el calendario, podéis ir directamente a las páginas de la página web, que es, bueno, pues yo sé que las de la... que van a salir tal, más COVID, un salen sobre febrero, bueno, pues ya estoy mirando en la página web, pues mirando... Podéis hacer una consulta en las páginas de búsqueda de las entidades de IMAGNUASI, ¿vale? Que están, que estamos, y necesitamos las convocatorias que están activas y aquellas que se van a publicar próximamente. Ahora os enseñaré unos ejemplos. Y luego también otra opción, es que os sorprende, es la mejor que tienes de difusión a las newsletters, tanto de estas entidades como de aquellas, de las propias entidades financiadoras que muchas veces lanzan a las newsletters de lo que van a sacar. a las newsletters. Nosotros, y esto es una cosa que... propaganda, nosotros sacamos un boletín semanal de convocatorias para mantenerse informado y que se puede, ser necesario o no, no es... no es... obvio que se puede apuntar para apuntarse, se puede apuntar cualquiera. Nosotros tenemos los 1.050 que reciben semanalmente este boletín, pero cualquiera puede escribir a proyectos nacionales arroba FUSA de punto de escribirla. Quiero que me dé de alta para recibir este boletín. Y en este boletín lo que hacemos es un resumen de las convocatorias que van a abrir próximamente con los plazos. Lo que pasa es que todo aquel que no pertenece al FUSA no lo puede pedir a través de la FUSA, pero conoce la convocatoria. Y puede tener, porque lo ponemos, el enlace a la convocatoria, las bases, para poder ver lo que están pidiendo. Yo, bueno, está el boletín y también está en la propia página de FUSABIO en la cual se pueden buscar las ayudas. Esta parte es un poco más en la que buscamos. Es decir, en el FUSABIO tenéis que ir a la parte de convocatorias, buscar las ayudas de otras entidades, y aquí estamos de língua siempre. Así que, para no estar vendiendo todo el rato mi vivo, os recomiendo y además lo tenéis también en la página de las sortidas como era la medicina comunidad comunitaria, el enlace, echéis un vistazo al boletín que hace la Fundación Probeso y Salud de la Junta de la Arturo. Está muy bien, es un boletín que te permite hacer búsqueda también, tipo búsqueda con keywords, si puedes poner las palabras clave que estás buscando y te relaciona con convocatorias que están por el área de la Tierra que tú vas a estar buscando. Hacen igual que nosotros, hacen un resumen, aquí creo que se ve muy pequeñito pero bueno, al final tiene una serie de apartados clave para que conozcan es que es lo que está en la Tierra. Pues los requisitos, la sesión de cita, el objetivo de la convocatoria y demás. Vale, pues decir, oye, yo ahora ya tengo identificada la convocatoria fenomenal que me interesa por lo que yo quiero hacer y ahora qué hago. Bueno, pues yo os recomiendo que el primer paso sea una lectura por menores de las bases de esta convocatoria. Ven en la página de la entidad que lo convoque, ven en el enlace que podéis encontrar en el buscador de la Junta Andalucía, el DIPRIBA, en un montón de buscadores que o el ACO, etc. Y os descarguéis las bases y hagáis una lectura por menúlizarlo. Y luego, una vez tengáis los datos de lo que me están pidiendo, que estructuréis la propuesta en base en las necesidades, tanto para desarrollar mi proyecto como lo que me están pidiendo. Es decir, yo tengo mis necesidades con mi proyecto, ¿vale? ¿Cómo le puedo adecuar a la convocatoria? Voy a ver cómo arrancajo. Y tenemos que tener en cuenta todo lo que es el modelo de la convocatoria que me están pidiendo, porque la mayoría de entidades te piden un modelo de sustento concreto a la duración de lo que voy a hacer, de lo que me están pidiendo, la financiación, es decir, qué me va a ocurrir la convocatoria de la que estoy concluyendo. ¿Y en qué me tengo que fijar cuando lea estas bases de la convocatoria? El primero es el objeto de la convocatoria, ¿vale? ¿Para qué han convocado esta ayuda? ¿Qué tipo de proyecto pretenden financiar? ¿Qué resultados quieren obtener? Todo esto lo tenemos que tener bien claro. Los requisitos de los solicitantes de la persona o las personas o el grupo que lo va a solicitar, las características que debe tener el investigador principal o la investigadora principal, si tiene el doctorado, si no hace falta, qué tipo de requisitos tiene. Y el equipo participante tiene que tener vinculación laboral, no tiene que tener vinculación laboral, qué tipo de vinculación tiene con la entidad a través de la cual os voy a pedir. Incompatibilidad de los comunismos. Oye, que igual ha pedido una convocatoria en la convocatoria pasada, pues esto ya te incompatibiliza. En el caso de los crisis que seguramente hay que hablar, pues estar en más de un fisting te incompatibiliza para hacer otras solicitudes. Fijaros en qué conceptos son financiables en relación a lo que vosotros queréis hacer dentro de la investigación porque si no tiene partida personal y estáis buscando contratar a alguien esa es la convocatoria. Si hay una subcontratación, cuáles son los términos de dicha subcontratación o los servicios, qué servicios se pueden contratar o no, si se pueden comprar equipos y en qué forma se pueden comprar los equipos porque normalmente los equipos se compran por amortización de equipos, no se compra por el valor total del equipo y esto complica bastante luego la parte de ejecución del proyecto. Bueno, más que la ejecución que no complica tanto, la justificación de ese proyecto. Luego, fijaros en el presupuesto cuánto o máximo me va a dar. ¿Va a estar? ¿Está cofinanciado? ¿No está cofinanciado? ¿Me da toda la ayuda? La educación de la ayuda muy importante en cuanto a los financieros que hay. Y luego, los plazos de presentación. ¿Cuánto tiempo tengo para preparar? Si las conocéis de antemano, sabéis más o menos cuánto tiempo tenéis para preparar. Si no, pues cuando nos dais la convocatoria veáis más o menos cuál es el plazo, pues ahí os tendréis que intentar ajustar más o menos. Yo os había traído varios ejemplos de base de convocatoria, pero la hora que es y el que lleváis, no sé si merece la pena que vayamos hablando de alguna columna para que entendáis y todo esto. No sé si queréis las vemos, si no las pasamos un poco por encima para que veáis qué tipo de convocatorias se convocan. Quiero decir que me voy a estar a esta ni a otras, pero para que veáis lo que se pide normalmente. Estas cerraron hace dos días, creo, que son de la comisión de un general propio de Pascual. Os están pidiendo en este caso que van a subvencionar equipos de investigación establece que trabajen en área de la biomedicina de universidades públicas, pobreadas u otros organismos públicos de investigación. Todo lo que se haga de ahí no va a ser objeto de esta comunicación. Pero en caso de detección primaria, por ejemplo, pertenecéis a entidades de investigación, estáis vinculados a la idea tras las entidades de investigación. Se le darán especialmente en consideración proyectos que os muestran plan aplicable de la práctica de investigación. O sea, de básica, realidad, tenemos que ir a algo que se va a aplicar luego en la práctica. sino tampoco merece la pena perder tiempo de participar en esta institución porque al final cuando hacéis investigación, cuando hacéis una propuesta de proyecto o hacéis un proyecto, tiene un montón de esfuerzo y de trabajo justo. Y eso forma parte también de algo que hay que valorar y tener en cuenta. hacer un proyecto de investigación no es algo esto, un esfuerzo, un trabajo y muchas horas de dedicación con lo cual cuando más enfocado lo tengamos mucho influye. Proyectos que tienen que estar ya los propios que cumplir y que tienen cumplido una serie de requisitos que tenemos que tener en cuenta. Luego, las ayudas tienen duración de uno a dos años pues ya lo sé. O uno o dos años. Más de dos años si mi proyecto o mi idea de proyecto lo que yo tengo más, va a ser algo que dure más de dos años esto no me va a encajar o lo recorto o no me va a encajar. La solicitud ¿cómo se tiene que hacer? ¿Qué documentos te va a acompañar? Pues todo esto lo tienes que tener en este caso, por ejemplo, necesitas el currículum y trae el abreviado de la C5. Eso lo tienes que tener preparado y si no, a la hora de presentarlo presentas otro tipo de formato y no te van a aceptar la solicitud. te dicen las obligaciones que tienes como investigador o investigadora principal esto hay que tener también muy en cuenta. Al final es casi una vinculación contractual lo que estás estableciendo con la integración financiadora con lo cual hay una serie de requisitos que tienes que cumplir sí o sí. La dotación no más de 10.000 euros para las de un año no más de 15.000 para las de dos años. ¿Quién me van a financiar? Pues en este que era me van a financiar esta era la ¿cuál? 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 no estoy pero ponía luego lo encontraré yo creo pero no no financiaba personal lógicamente financiaba solo otro tipo de gastos con lo cual eso también lo tenéis que tener otro Otros templos las de la las de la las de la AES las de la agencia las de las de las de las de Ruites y más demás que los conoceréis los van rogués o sonará todo esto cuando la firma etcétera esto también os he puesto un poco para que veáis que es otra cosa diferente y otra cosa que existe pero que no tiene nada que ver con el anterior porque en este caso lo que lo que están intentando ya te están diciendo que el fin de los proyectos se va a reservar a una a una serie de personas que hayan tenido antes financiación en los programas para los de la etcétera etcétera con lo cual ya lo sabemos si no estamos con eso sabemos que tenemos no es probabilidad y que fomentan proyectos coordinados ya lo sabemos no vamos a existe en este en este tipo de proyectos en este tipo de convocatorios de ayuda el proyecto individual del proyecto coordinado pero ya nos están dando pistas oye aquí vamos a vamos a tirar por los coordinados el tuyo si es individual tiene que ser excelente para poder llegar a ser financiado esto también es una una aplicación en un proyecto de redes internacionales etcétera vale lo mismo sustituir y financiar en aquellos proyectos que hagan la perfecta aplicación científico y técnico a la mejora de la creación 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 aumentar la sinergia lo vuelvo a decir ya lo coordinado y luego lo mismo poner la financiación de un primer proyecto de investigación a investigadores emergentes todos los que estábamos hablando antes va a haber un porcentaje reservado para ellos también lo tengo que tener en cuenta otro tipo de financiación el programa de promoción de investigación de la consejería de negociación de universidades que ahora también la esta salió el año pasado incógnita se saldrá este año entendemos que sí porque son convocatorias con mucha tradición ya mucho tiempo saliendo entonces las reconvertirán y otra consejería entiendo que las cogerá y las lanzarán pero bueno pues esto es un poco también el problema las ayudas muchas veces son susceptibles del cambio del cambio político y a veces las entidades convocantes son absorbidas por otras entidades y ya cambia de lozo y las ayudas también es otro cuento en este caso os he puesto un ejemplo de las entidades de adaptación de proyectos europeos porque es algo diferente y lo que busca es digamos fomentar la preparación de propuestas más a nivel europeo y que es lo que financia pues financian los gastos previos de la presentación de la solicitud en el programa de investigación de la solicitud puede tener una duración de entre uno o dos años dependiendo de la fin y tendencia de la presentación de la solicitud y el importe será independiente de la duración que tenga puede ser de máximo de 6.000 euros cuando es un proyecto en el que el futuro proyecto vas a ir como parte del consorcio o si vas a ser el coordinador digamos no de mil ¿vale? ¿qué me van a subvencionar con este tipo de ayuda? pues gastos de consultoría para preparar la propuesta gastos de viaje para hacer reuniones y otros gastos empresarios para la presentación de la propuesta ¿vale? las personas investigadoras no pueden recibir la moderación o cargo de esta idea pues ya lo sabemos también esto no me sirve para contratar me sirve para que yo estoy pensando en prepararme una propuesta a nivel europeo pues un paso previsto y me ayuden que no tengo mucha experiencia ¿vale? y al además nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer preparar una memoria tener que preparar el estudio científico un cronograma de desarrollo de actividades de presupuesto y aporte con lo que vamos a presentar y está además me están dando los criterios de evaluación de lo que van a tener en cuenta y esto me da muchísimas pistas otras no te lo damos pero por ejemplo aquí me dan muchas pistas ¿vale? el interés científico es un 40% la evaluación de la viabilidad un 20% hasta 5 puntos por la evaluación del presupuesto 15% por la viabilidad la calidad de la trayectoria de la evaluación del grupo investigador proponente todo esto va a pesar de nada esto y ya lo tengo que tener en cuenta a la hora de preparar la propuesta que lleva la evaluación por último os había puesto la página web de la Comisión Europea que no sé si lo conocéis o si os sonará pero bueno aquí es donde salen todas las convocatorias europeas o distinto a Europa y todo esto de participar en un proyecto europeo que es como el máximo máximo no es tan fino y es importante también lanzaros un mensaje a la atención primaria de que podéis participar en los proyectos y además es que hay financiación para la atención primaria están haciendo cuadros muy interesantes dentro de la atención primaria en la página del portal de la Comisión están todas las convocatorias que están abiertas y lo mismo también te están diciendo los resultados que esperan la Comisión Europea te manda unas directrices de qué es lo que quiero con tu proyecto que siempre siempre tiene que ser en el caso de proyectos europeos consorreciado tiene que haber un mínimo de tres entidades de tres países miembros participando dentro de la Comisión Europea y lo mismo las propuestas tienen que llevar a cabo lo siguiente pues desarrollar un tipo de test o crear un framework o crear algún tipo de 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 guías de práctica etcétera de lo que están buscando y de lo que quieren como resumen para que para que tengáis un poco de reflexión yo creo que lo importante es que realicéis una búsqueda para detectar la recogida más afina a vuestra línea o idea de investigación eso es muy importante que vayáis buscando buscando lo que están buscando leáis detenidamente la convocatoria básicamente entender la convocatoria leer entre líneas saber lo que están buscando qué es lo que quieren y qué es lo que podéis ofrecer y cómo os podéis hacer preguntar las dudas si tenéis una entidad de investigación tendrá seguramente un área de gestión de proyectos preguntar preguntar y preguntar si no las tenéis si vais libre por decirlo de alguna manera hablad con las entidades financiadoras responden enseguida y todas las dudas que podéis tener sobre la convocatoria pues las resuelven o las resuelven nosotros pues las resuelven adecuamos la propuesta a lo que nos pide la convocatoria porque por mucho que tengamos una idea que nosotros queramos hacer a placer si no encontramos financiación la vamos a tener para hacer financiación o buscar una financiación de tipo privado y luego lanzar la solicitud bien preparada y sobre todo cruzar los dedes porque también es verdad que hay mucha posibilidad de financiación pero es muy competitivo hay mucha calidad y hay que hacer un buen trabajo para que podáis obtener financiación a la hora de desarrollar nuestro proyecto y nada más no os quito más tiempo porque es tarde querréis iros a casa y si queréis cualquier cosa desde Fisabio estamos en disposición de lo que necesitéis tanto si sois de Fisabio como si no estamos dispuestos a lo que hay nada que acabéis bien el día o un día para que estén es un feliz rey de chocas gracias aplausos gracias